¡Bienvenido! ¡Casi! ¡Gracias, muy amable! No nos permiten filmar aquí, en la cabina. Tienes que cambiar esto al lado. Hoy lo voy a llevar por una experiencia volando en el 7478 de Lufthansa. Curiosamente me tocó volar en el Serie Retro, un avión que pintó Lufthansa recordando la pintura que llevaban sus aviones en los años 70. Les comento que la experiencia a bordo es muy buena. El avión es muy grande, es muy espacioso, es conocido como el Jumbo. Este avión es un icono de la aviación. Cabe resaltar que tiene un segundo piso que es bastante corto y se ocupa para business. La atención, en general, muy buena. La tripulación, muy amable. Te ofrecen todo desde que vos llegas. Si quieres tomar algo, si quieres un choculante, si quieres café, si quieres un helado. En la cabina pude notar que hay distintas secciones. Desde First, que es primera clase. Esta Business, que es esta ejecutiva. Esta Premium Economy, que es una versión superior a la común con la que uno siempre vuela. y que está muy buena. Yo no me había dado cuenta, pero son dos asientos juntos. Espaciosos, se reclinan bien. Vale la pena, si vale la pena. Si vas a tener un vuelo arriba de 7 horas. Como en mi caso, que yo estoy haciendo un vuelo desde Nueva York a Moscú. Vale la pena hacerlo porque uno llega descansado, se come bien. Tienes las filas de priorización para subir y bajar del avión bastante rápido. El tema de las comidas, la verdad que está muy bueno. Te dan un menú para que vos elijas tu estrada. Para que elijas el plato fuerte, si quieres una ensalada. El postre está bueno. Te dan opciones alternativas de vinos, cervezas alemanas. El WiFi, la verdad que no es la gran cosa. Hay distintos paquetes, desde 8 dólares hasta uno que es más caro. Pero no lo veo justificable porque son solo un giga de datos. Y a veces, entre mirar Instagram o mirar tu WhatsApp, se acaba. También te dan como sugerencia llegar a Frankfurt y ofrecerte una sala VIP. Para que te tomen una ducha y desayunes bien. Hay muchos compartimientos para guardar tus cosas. Otra de las características muy interesantes de este avión es que es flatbed. Podés seguir echado por completo durante todo el vuelo. Eso es una de las cosas que vale la pena en el business. Si vas a tener un vuelo largo para descansar por completo. El sistema de entretenimiento está bueno. Tiene cámaras para que vos puedas ver la parte frontal y la parte trasera del avión. El tema del baño. Tiene cremas. Primera vez que entro a un baño de un avión donde hay afeitadoras y hay cremas. Afeitarse, la verdad que está bueno. Es algo destacable también. El servicio es de otro nivel. Parece como estar en un hotel. ¿Lo recomiendo? Si lo recomiendo. Si quieres preguntarme algo directo. Te dejo mi cuenta de Instagram. No te olvides suscribirte al canal. Si te gustó este video. Dejame un comentario. Y bueno. Feliz viaje. Gracias.